Sí, ¿cómo estás Marco? Buenas noches. Estamos en la comuna de Maipú, esto es a la altura de Camino Arrinconada con Pangal. Tú lo has señalado, un accidente de tránsito que ocurrió hace aproximadamente dos horas y que termina lamentablemente con una persona fallecida y con otra persona bastante grave que ha sido trasladada hasta un centro asistencial, en este caso hasta el hospital El Carmen de la misma comuna de Maipú, donde estamos nosotros ahora. Están realizándose los trabajos por parte de la CIAT de Carabineros, ya que esto es un accidente que involucra a un motorista, funcionario o trabajador de una aplicación de delivery con un ciclista. Ambos venían en dirección hacia el poniente por Camino Arrinconada cuando, por razones que se están investigando, impactan de una forma bastante violenta y es esto lo que termina con este trabajador perdiendo la vida en el lugar. Es por eso que está cerrado Camino Arrinconada en este momento por los trabajos que está desarrollando Carabineros. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que entregó la policía uniformada respecto de este accidente de tránsito acá en la comuna de Maipú. Nos encontramos en avenida Camino Arrinconada con calle Pangal, aproximadamente a las dos y media de la noche. Se produce un accidente de tránsito tipo colisión en donde involucra a un conductor de una bicicleta con un conductor de una motocicleta y pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, este último fallece en el lugar y el otro conductor es trasladado hasta el Hospital El Carmen, el lugar en donde se encuentra siendo atendido de sus lesiones. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Gracias. Gracias. Gracias.